¡Suscríbete al canal! Manuel, es la primera vez que salgo con la chica más grande. ¿A dónde vamos? Perdón, todo esto fue una gran equivocación. No, yo no te voy a hacer nada. Me imagino. Perdón, Manuel, pero buscaba a otro, Manuel. ¿A otro? Sí, y debo decirte que no está bien que te cites con gente que conoces en el chat. Y también me la dio a mí. Pero... ¿Qué? Yo puedo cambiar el mundo. Porque soy un líder espiritual. La única manera que podamos vivir en armonía, tanto hombres como mujeres, con la naturaleza, es mediante el camino de la fe. Ay, es acá la fiesta, ¿no? Bueno, me parece que llegamos un poco temprano, ¿no? Porque como que no hay gente. Sí, no hay gente, no hay música, no hay nada. ¿Qué hable? ¿Quieres fiesta ahora? Bueno, chicos, muchas gracias por la bichanda. Ya, 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 ya. Pero, si, no, no es la fiesta, nosotros no. No, chicas, la fiesta es acá. ¡No, chicas! ¡No, chicas! Dios mío, me gusta agua, morre toda la lluvia, es un acto. Ay, nada, la voz divina. Chicos, no antes hablan sin decir Chavo, ¿eh? ¿Qué si yo? Digo, por lo menos cambiar el nombre. El nombre de teléfono me parece un poco zarpado. Sí, mira, yo soy Tom y él es Jerry. ¡No! ¡No! No, 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 pero te digo que se la podés comer vos. ¿Yo? No, no, de vos me ocupo yo. Bueno, yo de igual que me ocupo porque la verdad que me parece un ché, medio, un poco. Ay, me estoy tocando la cola, me está tocando la cola. No, no, mamita, nomás para salir de la pileta. Ah. Ok, ok. Ok, déjame. Ay, papi, 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 papi. Lory. ¡Uh! Ay, mamita, mi esposa. Chicos, gracias por la granita, ¿eh? Sí, sí, las manos. Las manos, digo, un poco de las manos. Un poco mucho, un poco. No, 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 mucho, un poquito. Nos fuimos, ¿eh? Ay, zapatos. Ay, zapatos. Gracias. Un besito. Chau, Tom. Chau, Jerry. Las tropas de San Martín se adelantaron y se escondieron en el convento de San Carlos, cerquita de San Lorenzo. Ahí San Martín reunió a sus granaderos y los españoles no pudieron verlos. Cuando los españoles desembarcaron, los granaderos desenvainaron sus sables y atacaron de una manera tan, pero tan sorpresiva, que a los españoles no les quedó otra que escapar. Huir. No, 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 no. No, no, no. Vos pretendés que yo me vea bien con... No, me quedas bien tu look. Te queda divina esa corbata, no sabes lo que era, era pura en los 80. Me quedé arriba adentro. ¿Y acá? Además, están lindos, los temas lindos de la noche. Siempre fue, que es lindos, más lindos. Lo único que te pido es que te portes bien, que no la trates como si... Gracias, hasta mañana, hasta mañana. No miren mucha tele. Hasta mañana. Despacito, despacito. ¿Le puedo hacer una pregunta? Una sola, Benítez. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar la lapicera filmadora del monotipi? No sé, pero de alguna forma hay que hacerlo, Benítez. Si alguien llega a escuchar lo que hablamos anoche en la cocina, usted y yo estamos en el horno. No, no, doctor, por favor. Pero algo se le va a ocurrir. Para eso fue tantos años a la facultad. Catorce años, Benítez. Catorce años. Por eso se lo digo, por eso se lo digo. Ah, no, algo se me va a ocurrir. Ya está. Tengo una idea. Ah, qué bueno. ¿Qué pasa con él? ¿Quién ganaste los pesos? ¿Sí? Vení acá. Benítez. ¿Tiene plata ahí? Eh, sí, a ver. Te tengo... ¿Cuántos segundos? Uno de 20 y uno de 2. Bueno, Benítez. Escuchame. Agarrá los dos pesos. ¿Ves la chica del medio? ¿Con la de la mochila? La que tiene la pollerita gordita. Bueno, es para un cumpleaños. Es un juego que le queremos hacer. Dale, dale, que te pese. ¡Ey! ¿Qué hace? ¡Selga! ¡Pará, pá, pá! ¡Toma, para, para! ¡Toma, para! ¡Para! ¡Para! ¡Larga, chupador! ¡Larga! ¡Larga! ¡Toma, toma una! ¡Toma, toma una! ¡Toma, toma una! ¡Toma, toma una! ¡Toma, te lo entiendo! ¡Toma, te lo entiendo! Los dos pesos, pibe. Pero... Pero, ¿cómo puede ser? ¡Qué mala suerte, doctor! Y encima se llevó nuestra plata, Benítez. ¿Cómo nuestra? ¡New thrust in the cardiac hall! ¡Esta la vida! ¡No se llevó nuestra muerte, por poniénd signals. ¡Toma, toma una! ¡No se llevó nuestra… ¡Y se llevó la knockedar站. ¡Ko浩 fresca, por un pg TV, de Angeles! Durante el整o بع26a tiempo, ¡Y, se llevó las que se llevó la parte, ¡Cuál, muerto! ¡Nos ticketemos en Edna dentro del porque, ¡Enbedo, me, meет! If I ever...